Por tanto, la cuestión es, ahora pensiones, entre interrogantes, ahora pensiones dignas, es evidente que no las tenemos. La pensión media ahora mismo en nuestro país, que son los 850 euros, y muchos de vosotros me diréis, ¿850 euros o no? Uno de cada tres pensionistas, yo sé que cobráis en torno a 650 euros. Claro, o 600 euros. Con 600 euros y con copagos, con medicamentos cada vez más altos y con facturas energéticas cada vez más altas y con unas subidas de la pensión en nuestro país del 0,25%, mientras la inflación sube por encima de ese 0,25%, me diréis qué calidad de vida van a tener o tenéis los jubilados y jubiladas, nuestros mayores en nuestro país. Bueno, es a esto a lo que tenemos que dar la vuelta. ¿Cuál es el discurso de las derechas? Y me gusta decirlo en plural. Porque es verdad que ahora se ha desatado una suerte de guerra fría entre las derechas, entre el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Una guerra fría que os aseguro que es una guerra por poder. Es una guerra de poder, de ver cómo se reparten los escaños, porque la orientación ideológica de ambos es la misma. Hemos presentado la propuesta de actualizar nuestro sistema público de pensiones y dentro de ello, y luego hablaré de ello, plantear el que, hombre, si los ciudadanos hemos desembolsado 77.000 millones de euros en rescatar a la banca, ¿no es de justicia social el que la banca rescate también al sector público, es decir, al sistema público de pensiones? Entonces, es curioso porque... Es curioso porque aquellos que se oponen a que la banca también contribuya a sostener nuestro sistema público de pensiones son los mismos que han esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.